...hasta las 3 de la tarde Olencheo y Mari Domingui... ...están recibiendo a los niños y a las niñas... ...en la casa consistorial... ...que llegan hasta aquí con mucha ilusión... ...para darles sus cartas. ¡Olencheo, Mari Domingui! Con un poco de nervios... ...pero con ansias de recibir a los niños y niñas... ...de Vitoria Gasteiz... ...y de darles un abrazo... ...y decirles que a la noche van a tener... ...pues eso que han pedido... ...acaso todo, todo no... ...pero demandarles... ...ya que vienen hasta el ayuntamiento... ...están tanto tiempo pasando el frío ahí... ...pues eso, dos musuchus... ...y decirles que sí, que estamos aquí. ¿Y el resto del año cómo vive Olencheo en su casa? En mi casa, en mi casa paso poco tiempo... ...justamente para dormir... ...venga a hacer carbón, carbón... ...y luego a Mari Domingui le tengo que ayudar... ...porque tiene muchas ovejas... ...y que sí, hacer queso... ...y claro... Tenemos un trato... ...yo le ayudo a bajar el carbón... ...para calentar las casas en invierno... ...porque el carbón no es solo... ...más no es... ...tenemos la idea de que es malo... ...pero no, el carbón es muy necesario... ...para calentar esas casas en invierno... ...y luego también traemos juguetes... ...entonces yo le ayudo... ...y él a cambio me ayuda a hacer queso... ...y hacemos un queso muy rico. ¿Dónde está la casa del Orechero y Mari Domingui? Pues aquí, en las faldas del Gorbea... ...pero en un sitio estratégico... ...porque vemos a Amboto también... ...pues ya sabes que Mari vive ahí en Amboto... ...es muy amiga nuestra... ...es un secreto. Un balón de fútbol... ...el Lego Batman y el Lego Ninja... ...y un reloj de los dibujos. ¿Ya te has portado bien... ...para que te traigan todas esas cosas? Sí. ¿Y tú qué tal? Bien, pues voy a... ...pues he pedido para hacer... ...para hacer cacaos... ...y también para pintarme las uñas. ¿Vas este año último desfile de una persona... ...que va a ir en una de las carrozas... ...¿qué consejo le dais a esa persona? Pues yo le diría a Iñaki que... ...que siga amando... ...sobre todo a los más pequeños... ...como lo he hecho durante casi toda mi vida... ...y que a los mayores... ...decirles también a los mayores... ...que hay que ser también como ellos... ...de fieles. Yo le añadiría que mantenga esa esencia... ...que la hacía tan especial... ...y tan mágico como todos estos años... ...y así que siga siendo de aquí en adelante también. ¿Eta bukatzeko? ...y tan fácilmente... ...y tan fácilmente... ...denbora, ¿verdad? ...baina ese dono lakoa... ...baixeketa kalitatezco... ...denbora... ...egoteko... ...eta batezide... ...izateko... ...ese egiteko... ...egoteko... ...eta izateko... ...eta maite hitugun hoyekin... ...denbora hori compartitzeko. ¿Qué es lo que más os piden los niños... ...de regalo para una noche como la de hoy? Uy, desgraciadamente... ...esos juguetes que sirven solamente para jugar uno... ...uno mismo... ...pero es que siempre les digo... ...que no pidan más de tres... ...y que... ...uno por lo menos... ...un juguete de los que piden... ...tiene que ser para compartir... ...con los hermanos, hermanas, primos... ...amigos... ...estamos diciendo siempre lo mismo. Y una de las reflexiones que hacemos Olencero y yo... ...es que muchas veces no nos damos cuenta... ...de que los regalos más importantes... ...ya los tenemos... ...estar con la mamá una tarde... ...merendando... ...poder jugar con nuestros primos y nuestras primas... ...con nuestros vecinos... ...esos son los regalos más importantes... ...así que... ...jugar con esos... ...con los que ya tenemos. Olencero y Mari Domingui también... ...se encuentran regalos debajo del árbol mañana. Uy... Sí... ...como los regalos ya los tenemos... ...eso que necesitamos ya está... ...eso siempre está presente. Nosotros los regalos, auténtico regalos... ...con estos casi 800 niños y niñas... ...que van a pasar hoy... ...por aquí por el ayuntamiento... ...y de los miles... ...que luego nos esperan en sus casas... ...eso es el auténtico regalo... ...no es el auténtico regalo... ...no es el auténtico... ...un poco sí... ...o sea que igual también te cae un poco de carbón... ...o esto no llega a tu casa... ...no me ha llegado nunca... ...entonces es que eres buena... ...sí... ...no es el auténtico regalo... ...no es el auténtico regalo...